Que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de este Crash Bandicoot 3 Warped En el capítulo anterior habíamos superado los 3 primeros niveles de este mundo egipcio Así que vamos a continuar con la historia, hoy toca jugar Future Frenzy Oh, que lindo el nivel Que lindo los colores del nivel futurista Recuerdo que en la versión de Playstation 1 me costaba bastante este nivel No sé si era este o el segundo Pero me costaba bastantes vidas, como ahora Vamos Coco Bien Ahí nomás Que explote con el TNT Bien Cuidadito No lo toques Bien Bien Necesito un punto de control, por favor Tengo la sensación de que algo va a salir mal Dame, dame Bien Perfecto Bien Ahora Bien A esta etapa le cambiaron la banda sonora Ahora es como más de sintetizador y más robótica Bien, punto de control Por arriba no hay nada No Ya, estos hay que matarlos por arriba Si, por abajo no hay nada Aku Aku Cuidado acá Bien Cuidado con estos pinchos Bien Uy Por abajo Bien Punto de control Muere Uy Esperamos que explote Bien Sube Sube Bien Dame Perfecto 44 vidas Bien Esperamos que exploten Oh, bonus No lo había visto Oh Ahí sí Dame Bien 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 Bueno, superaba Uy, casi me mato ahí Hubiera sido Muy épico morir ahí Hubiera sido muy épico morir ahí Uy Pude sentir su láser en mi cara Ahora Bien Tenemos el cristal Uy Uy Sube Muere Quedan un poquito de cajas aún Uy Uy Ahí pensé que moría Muérete Muérete Uy No Casi Bueno Ni me he superado Bien Bien Vamos a cambiar de personaje Y el último nivel de esta etapa Lo vamos a jugar con Crash Que sería Tom Water Bien, por aquí no hay nada Bien Recuerdo Que aquí se subía el agua Claro Se subía el agua Y esta Este nivel era un poco más largo De lo normal No No Me demoré mucho Sale ¿Cuántas cajas son? ¿88? Sube Bien Hoy está Muy bien hecha el agua Ponchado Bueno Uy Casi me da encima Aquí esquiva lo Crash Devuélvete No Ahora es cuando No No Sale Sale Este era por arriba Pero Ahí Bonus Y punto de control Ah Los del Crash Bandicoot 1 Eran por arriba Los que Los ¿Cómo se llama? Los Indios No Debo repetir el nivel Si quiero todas las cajas Hay que hacerlo de nuevo Bien Bien Eso de arriba es para golpear Creo Si es para golpear Bien Perfecto Ya sé Bien Lool Y Esperamos Bien Bueno superado Más una vida Y 103 Manzanitas Claro El agua sube Escucho un bicho Si Acu 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 Para nosotros Dame Bien Perfecto Devuélvete Devuélvete Creo que acá había que subirse arriba del tipo con El escudo Si Bien Una vida Perfecto Perfecto Punto de control Y Vámonos Por el camino de la muerte Esperemos poder superarlo Es un largo camino aquí Más este pinchudo Bien Superado Perfecto Perfecto Vamos Crash Vamos Crash Esperemos que baje el agua Ahora Bien 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 Sube Bien Tenemos la gema Nivel superado Y obviamente hay que repetirlo para sacar el cristal Así que Nos vemos allá Bien Estamos acá de vuelta Donde habíamos tomado el camino de la muerte Para continuar Con la aventura Bien Tengo la QAQ dorado Y tenemos casi todas las cajitas ya Avanza Bien Bien Ahí mismo estaba el cristal Veamos si podemos sacar La gema De las cajas Casi Vi la muerte ahí Bien 48 cajas Igual faltan bastante Punto de control Devuélvete Apúrate Juré Que la caja para Apretar O sea Para golpear Estaba arriba Del Del enemigo Bien Esperemos nuevamente Cuidado acá No me pinches Cuántas llevamos 60 Esperemos que baje el agua Ahora No Era un TNT Y no me di cuenta Bueno A QAQ me ha salvado la vida Ahí Bien Sube, sube Para que no nos ahoguemos No No, no creo que Sí Tenemos gema Cristal Y las dos gemas Excelente Nivel super Vamos a guardar la partida En caso de Como siempre Lo hago Y vamos a luchar Contra el boss De este mundo Que es Enjin Ah, cierto Es con Coco Que quieres hacer Varias rondas Cuando esto termine Veremos Quien está Obsoleto Dale al cohete No sé No sé si le estoy haciendo daño Ay, cuidado Coco Cuidado Baja 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 Que no te de No, sube Sube Me dio Sí Ahí le hice daño Vamos, vamos Me va a dar Uy, no me dio Baja Bien 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 Bien, quedan dos Ah, sube Sube, sube, sube Sube Vamos Vamos Jin Bien Bien Buah Ahora parece Pura Para ayudarnos Y enjin Es Es más poderoso Cuidado Esquivalo Cuidado Cuidado ahí Bien Perfecto Que le estoy disparando No se abre nunca Vamos Vamos, vamos Ataca Bien Uno menos Dos menos Tres Bien Derrotado Chatarra mecánica Otra vez Trofeo desbloqueado Fruta bazooka Para disparar Fruta Un punto Mantén L2 Para sacar el arma Apunta con los botones De dirección Y dispara con círculo Bien superado Es curioso Como se repite la historia De nuevo Injin No ha podido Derrotarte ¿Qué? ¿Te destrozaremos Por esto? Me duele La cabeza No me encuentro Bien Estos días El fin Se acerca Reúne Otros cinco cristales Y habrás Arruinado Mis planes ¿O no? Bien Engine derrotado Y se ha abierto El último mundo De este Crash Bandicoot 3 Vamos a guardar La partida Y vamos a dejar Y vamos a dejar hasta aquí Este episodio de hoy De Crash Bandicoot 3 Warped Espero les haya gustado Recuerden abajo Dejar un comentario Si es que así Lo desean Dar like al video Si es que les gustó Compartirlo Para que llegue más gente Al canal Suscribirse Si es que no lo están Y nos estamos viendo En un próximo episodio De Crash Bandicoot 3 Warped Aquí ya en el Último mundo Del juego Así que nos estamos viendo Saludos todos Cuídense Adiós